Soy Tulancingo Evolución Señoras y señores, estamos aquí reportando Aquí adentro de lo que es el Club de Leones de la ciudad de Tulancingo Hidalgo Bravo para toda la gente que nos está escuchando en otros países Aquí tengo enfrente de mí al director de lo que es Canacintra El presidente de Canacintra El mero mero de Canacintra Doctor Rafael Serrano Juárez, presidente de Canacintra de aquí de Tulancingo Hidalgo Soy Tulancingo Aquí estamos, muy buenas tardes a todos Fue bueno ver a esta buena cantidad de personas que se vinieron ¿Qué tan buenos resultados tuvo? Pues la verdad se ve que es más de lo que esperábamos La verdad estamos dándonos cuenta que la necesidad de empleo es mucho más grande de lo que nosotros pensábamos Creo que nos ha ido bastante bien pero nos faltó mucho, 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 mucho Entonces yo creo que esperemos que el año que viene podamos hacer esta Feria del Empleo Pero yo creo que en unos meses más, marzo, abril, por ahí así que va empezando el año Para poder ofertar un poco más de empleo Vamos a traer, pues yo creo que nos vamos a apoyar de diferentes cámaras de otros estados Aunque estén un poquito más lejos Pero obviamente tener una cantidad de empleo más grande Y pues ya la gente de por aquí ya verá si puede irse más lejos O si hay algunas más cercanas, pues qué bueno El chiste es que ojalá y qué más quisiera uno que todos salieran con empleo Pero pues desgraciadamente no es posible Es más grande la demanda de empleo que de trabajo ¿Cuántas empresas participaron? Participamos varias, participamos más o menos como unas 30 más o menos Porque vienen en diferentes, o sea, no están aquí todas Pero digamos en Canacinta tenemos varias empresas aquí Varias empresas de Querétaro, de San Juan del Río, de México, de todos esos lugares Entonces es donde va creciendo más ¿Qué tan complicado fue traer estas empresas gente de Tulancingo? Por ejemplo, el caso de ADO Pues algunas no fue tan complicado Están en la mejor disposición de poder reclutar gente y ayudarnos en esta Feria O sea, yo pienso que muy complicado no fue Empezamos más o menos como a eso de las 11, más o menos 10 y media, 11, por ahí así Y todavía estaba entrando gente ahorita Pero ya casi vamos terminando, pero la verdad es que fue más de lo que pensábamos ¿Quiénes vinieron más, hombres o mujeres? Yo creo que igual, de igual forma Y también vi gente no tan joven, pero con muchas ganas de querer trabajar Con mucha necesidad de trabajo igual ¿Qué le puede decir al estudiante que está trabajando una carrera para poder conseguir un trabajo Y que desafortunadamente en la entidad no hay? Bueno, la verdad es, yo creo, la disposición de poder moverse a donde sea para empezar Y la segunda es capacitarnos lo más que se pueda para poder Ahora sí que ofrecer una cantidad de conocimientos que podamos ofrecer a esa empresa Que no nada más sabemos hacer una cosa, sino podemos hacer otras más O sea, diversificarnos en nuestro estudio, más que nada ¿Con qué tipo de apoyo? Bueno, el gobierno del estado nos mandó algunas vacantes Por medio de la Secretaría de Economía De aquí del municipio también Algunas vacantes también O sea, sí contamos con apoyo de todos ellos Y aparte de empresas particulares También ¿Qué consejos le da para la gente que asista a estas ferias de empleo? No, pues yo creo que en cuanto está uno en edad productiva Tiene uno que acercarse y ver en qué podemos emplearnos Y más que nada, pues para tener una fuente de empleo Y no tener, no crecer en esos vicios que cae a uno cuando no tiene uno trabajo Principalmente eso yo creo que es lo más primordial, ¿no? Lo que es el alcoholismo, la drogadicción, todo eso No caer en ese tipo de cosas O el vandalismo también Porque a veces el no tener trabajo nos hace estar pensando en otras cosas O los medios donde nos encontramos también nos prestan para eso Y ya teniendo trabajo ya veo otro tipo de perspectiva de la vida ¿Cómo surgió la idea para efectuar esta feria? Pues fíjate que en Canacientra de aquí de Tulancingo Nuestro edificio tenemos un pizarrón donde ofertamos varios vacantes Que nos van pidiendo algunas empresas Y ahí vamos poniendo que necesita cierta empresa Chafer, Intendencia, en fin, varias cosas Y nos empezó a llamar la atención que empezó a ver un poquito de más gente Que venía a ver esa bolsa de trabajo Entonces ahí nos dimos cuenta que pues sí, hay mucha gente que necesita trabajo Y ahorita pues con lo que acabamos de ver ya nos dimos cuenta que es mucho más Pero sí, así es como nació esa idea ¿Cuánta gente usted a ojo de buen cubero le calcula que asistió? No, la verdad ahorita apenas estábamos platicando esto Y yo creo que mucho más de mil yo creo más Muchísima gente, la verdad sí ¿Algún consejo para la gente que tiene empleo? No, pues que le eche todas las ganas y que se prepare Se abra a todo lo que se necesite en el trabajo No nada más decir yo sé hacer esto y nada más No, hay que diversificarnos y abarcar lo más que se pueda Para que le ofrezcamos a la empresa en la que trabajamos Que somos aptos para muchas cosas ¿Cuánto tiempo lleva la dirección de Canasintra? Estamos desde marzo, desde marzo a hoy Siete meses, vamos por siete meses Pero estamos trabajando desde ese tiempo ¿Y cuál ha sido su mayor satisfacción? Soy Tulancin Corral Muchas y entre ellas está la de poder ayudar a la gente Consiguiendo empleo Que es lo que más se necesita ahorita ¿Algunas palabras para nuestros ciberescuchas? No, pues mucho gusto en conocerlos Yo la verdad no los conocía Pero me da mucho gusto Y pues que sigan adelante Y aquí estamos en Canasintra Tulancinco Para ayudarles en todo lo que sea necesario Para la gente que quiere ir a Canasintra ¿Dónde está y cuál es su horario? Estamos aquí en Tulancinco En la calle de Yucatán Norte Número 205, Colonia Insurgentes El código postal es 43 630 Y el teléfono es 775 75 430 31 Los horarios son de 9 a 2 y de 4 a 7 Y el correo de Tulancinco es Canasintra-tulancinco10 Arroba live.com.mx ¿Cuáles son las condiciones más o menos Para que la gente pueda ir a buscar o accesar? Soy Tulancinco Radio Nada más acercarse ahí a Canasintra Ya estamos nosotros para atenderlos inmediatamente En todo lo que necesiten No nada más en trabajo Sino también este Si tienen algún negocio Alguna empresa micro, pequeña, como sea Ahí podemos ayudarles nosotros A hacer diferentes trámites Ya sea con la presidencia O con algunos préstamos Como es el CRECE Como son los PYMES También estamos para todo eso Para servirles en eso En la incubadora de empresas También podemos ayudarle a la gente joven Que es lo que más se necesita Ya ves que hay gente que tiene idea De hacer alguna empresa de alguna forma Y ahí nosotros lo canalizamos Para que pueda recibir el apoyo de gobierno Para que pueda hacer ese proyecto que tenga ¿Cuánto tiempo en promedio Una empresa ya después de que les pasa a ustedes La información requerida para una vacante Es ocupada? Bueno, ahorita hubo casos En los que luego luego Se llenó su solicitud Y ya casi está contratada Para la semana que viene No sé cómo lo arregló la empresa Pero sí ya Hay empresas que luego luego solicitaron ya Obviamente tras una entrevista Y todo eso Ya van a salir de empleados Bueno, pues muchas gracias Y me da mucho gusto a mí Apoyarme en la gente joven Porque la verdad Traen mucha fuerza para salir adelante Y no hay nada Es que la gente joven es el futuro De este municipio De este estado Y de este país Entonces hay que ayudarle Lo más que se puede Sí, claro que sí Muchas gracias Esto fue una producción de Soy Timoncingo Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!